Música Hola amigos, bienvenidos a su programa Sabores Vegetarianos Hoy con una nueva receta deliciosa y muy saludable Los invito a que tomen nota de los ingredientes que aparecen en pantalla Hoy en Sabores Vegetarianos prepararemos un postre de frutos rojos Los ingredientes que necesitamos son Media taza de juelas de avena Dos cucharadas de coco deshidratado sin dulce Cinco galletas dulces Un cuarto de cucharadita de canela molida Una cucharadita de esencia de vainilla Una cucharada de aceite de coco Cinco fresas grandes Una taza de moras Dos cucharadas de arándanos Una cucharada de sagú Dos cucharadas de panela molida Y leche de almendras en cantidad necesaria Bueno, entonces vamos a comenzar Haciendo la parte de los frutos rojos Vamos a poner acá en la sartén El aceite de coco Esperamos que se derrita Y vamos a cortar en laminitas Y vamos a cortar en laminitas Las fresas Si ven que están muy grandes Entonces las parten por la mitad Para que no nos van a quedar tan grandes O en cuatro Así como estas porque están bien grandecitas Depende también la copa Donde ustedes lo vayan a cortar Ah, perdón, a servir Bueno, ahí voy a poner las moras Y voy a poner la panela Y esperamos a que ellas empiecen A soltar sus juguitos Mientras terminamos de cortar aquí Las fresas Listo Ahora Dejamos que se vaya conservando todo Que la fruta vaya soltando su almíbar Y así Después le agregamos los arándanos Listo Esto se demora unos dos o tres minuticos Nada más Porque tampoco queremos que se pierdan Los nutrientes y la vitamina Que tienen las fresas y las moras Y vamos a poner el sagú Así Sin ponerle agüita ni nada Ahora miramos y le ponemos un poquito de leche Le ponemos los arándanos Voy a ponerle un toquecito de leche Y le vamos a poner la vainilla de últimas Entonces esto nos queda muy cremosito por el sagú Voy a agregarle otro poquito de leche Aquí el sagú ya se cocinó El sagú se cocina en dos minutos Muy rápido Y ya le voy a apagar Y lo dejamos a un ladito Para que se nos enfríe Voy recogiendo esto Y entonces ahora vamos a procesar Para hacer la segunda parte del postre Entonces aquí que voy a hacer Vamos a poner las galletas Y las vamos a moler un poquito Tampoco necesitamos que nos quede Tan molido como una harina No Vamos a empezar con la galleta Otro poquito Entonces vamos a ponerlo Aquí Y seguimos procesando entonces el coco Y la avena No queremos tan molido Apenas Que se titule un poquito Pero que alcance a tener textura Aquí le agregamos La canela Vamos a mezclar Y le vamos a poner Leche No vamos a hacer una masa Vamos a hacer unas migas Que queden como bolitas De esta preparación Esto además que es un postre Y lo podemos servir como postre También nos puede servir como desayuno Porque estamos consumiendo aquí Como una especie de granola Estamos consumiendo avena Aquí le pueden agregar nueces Frutos secos Maní Le pueden agregar uvas pasas Lo que quieran Y entonces podría ser también un desayuno Ahí está bien Quedan así como bolitas Y entonces ya lo tenemos listo Para empezar a servir Voy a pasar en una de estas tacitas Está más grande Vamos a pasar aquí los frutos rojos Esto huele riquísimo Y parece como una mermeladita Con trocitos Entonces ya teniendo estas dos Vamos A servir acá En los En las copitas Y como vamos a hacer Vamos a poner una parte En el fondo De las galletas Que se nos vean por capas Entonces una parte de esta Y aquí una parte De los frutos rojos Si los tienen Si ya este no se alcanzó A enfriar totalmente Así vamos mirando Que nos quede Parejito Vamos a poner otra capa Si son varias personas Pues pueden usar Unas copitas más pequeñas Lo importante es que tengan la idea Acá Y otra de frutos rojos Vamos a terminar con esta Y ustedes no se imaginan La delicia que es Hacer esta combinación De la fruta Con la avena Y con el coco Y las galletitas Que son dulces Esta la podemos dejar así Y ya la tenemos lista Y podríamos hacer otra Al contrario Podemos hacer esta Empezando con el rojo Le ponemos esta capa Y vamos a terminar con Los frutos rojos Hagan las combinaciones Que quieran Y les van a quedar Bien, bien bonitos Listo Ahora le vamos a poner este Y así terminamos Y así terminamos Nuestra dirección Nuestra dirección Nuestros teléfonos Para que nos contacten Y puedan venir A preguntar A preguntar Sobre los cursos virtuales Sobre los cursos presenciales Sobre el libro Sobre el libro Que tenemos para todos ustedes También nos encuentran En www.latiendanaturista.com Y en nuestro canal Y en nuestro canal de YouTube Nos buscan como Hogar TV Channel Pues listo amigos Esto fue todo por el día de hoy Espero que les guste este postre Que lo hagan Que me muestren sus fotos Y que nos sigan En nuestras redes sociales En Facebook Y en Instagram Como la lunada Tienda Vegetariana Muchas gracias Por acompañarme Espero que en otra oportunidad Nos veamos Que estén bien Bendiciones para todos Hasta pronto Gracias